Pues con la A, jugador que dio nombre al torneo anual organizado por el Sevilla desde 2008, su honor. Antonio. Con la B, apellido de la nadadora española que ha batido el récord del mundo de 400 metros de fila. Sí, hombre, esta es la nadadora... Belmonte. C, apellido del ciclista español que ha anunciado su retirada tras la vuelta. Conta dos. D, apellido del fichaje reciente y uno de los más caros en la historia del Barcelona. Dembélé. Nombre del entrenador del Sevilla. Eduardo. F, apellido del tenis alicantino que ha caído en la primera ronda del duxote. ¿Alicantino? ¿Ferrero? F, italiano, de nombre Tiberio, que fue jugador del Sevilla. ¿Juarenté? Apellido del piloto de la acturería Mercedes que ocupe el segundo puesto en el Mundial de Fórmula 1. Hamilton. Con la I, rival de España el sábado. Italia. Con la J, el duende de los palacios. Jesús. Tiberio. Polaco, del PSG, que busca equipo por no contar para un año. Ah, bueno, nuestro medio centro... Eh... Ahí. El rubio. Grego. ¿Eh? Grego. Con la K, ¿no? Es con la K, sí. Coño. Krishovia. No salía. L. Sacó a su equipo de la UBI. Lopera. M. Apodo que recibe un jugador del Sevilla que no habla nada. Mudo. N. El presidente del Sevilla en el que se crían los polluelos al nacer. Nido. Eñe. Contiene la Eñe. Lo único que los asesorados quieren darle al Betis en cada partido. Caña. También, pero... Lo único que quieren darle... Te da de probar. Baño. Baño. Caña, baño. Contiene la U. Recientemente retirado del atletismo con el más grande... Con el más grande venocista de la historia. El jamaicano... Bol. Usain Bol. P. El jugador de fútbol que dio nombre a cierta forma de ejecutar un penalti. Panenka. Q. Técnico del español que comparte nombre con el entrenador del eterno rival del Sevilla. Quique. F. Apellido del piloto italiano que ocupa el cuarto puesto en la clasificación de MotoGP. ¿Cómo, cómo, perdona? Apellido del piloto italiano que ocupa el cuarto puesto en la clasificación de MotoGP. ¿Con qué letra era? Con la S. Rossi, ¿no? S. Apellido del entrenador que condujo al Sevilla a la mejor primera vuelta ligera de su historia. Con la S. San Paoli. Con la T. Apodo que recibe Joaquín Correa. El Tuku. Contiene la U. Equipo turco con el que se disputó el Sevilla en fase a la fase de grupos de la Champions. Estambul, ¿no? Apellido del máximo goleador de la selección española. Villa. W. Centrocampista argentino que llegó al Sevilla en enero para vestir el 2 al 8. ¿Cómo? Con la W. Walter, ¿no? X. Contiene la X. Centrocampista portugués que jugó en el Sevilla durante la temporada de 1995-1996. P. Dice... Un brasileño que ha llegado esta temporada al PSG por 222 millones de euros. Neymar. Y con la Z, el jugador de fútbol que encabeza el cuerpo técnico de los merengueros. ¿Foco? ¿Cómo? El jugador de fútbol que encabeza el cuerpo técnico de los merengueros. Ah, Zidane.